Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Las veintiún leyes secundarias se contempla el paquete de reforma energética que será aprobado en la segunda quincena de junio, transparentarán como nunca el uso y destino de los recursos del sector, afirmó el secretario de energía, Pedro Joaquín Codwell. La transparencia dentro del paquete de las veintiún leyes secundarias que está proponiendo el presidente al congreso como parte de la reglamentación de la reforma energética, vienen medidas de transparencia sin precedentes en nuestro país. Aseguró que en Pemex se implementarán rígidos sistemas de transparencia, tanto para funcionarios como contratistas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, informó que elementos de las fuerzas federales lograron desarticular una peligrosa banda dedicada al robo, tráfico y comercialización de gasolinas en la región de Tierra Caliente y que hay cinco detenidos. La acción tuvo lugar en la ciudad de Uruapan, donde se aseguraron 80 mil litros de gasolina obtenida de manera ilegal, así como numerario en efectivo. Dijo que el grupo delincuencial había logrado comercializar 15 mil litros diarios de gasolina de manera ilegal. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV. Aún no se ha definido la terna de posibles candidatos para sustituir al exalcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, a quien se le dictó auto de formal prisión, por lo que el Congreso del Estado sigue a la espera para analizar las propuestas para la designación del edil sustituto, indicó el presidente de la Comisión de Gobernación, Olivio López Mújica. Con algunos miembros del tablido, a través del diputado César Chávez, quien es el diputado de Apatzingán, ellos están buscando ya el consenso para que se pueda tener la propuesta y en quién va a recaer la designación del presidente municipal provisional. El también diputado local por el PRI afirmó no necesariamente se tendrá que esperar los 75 días de ausencia que marca la ley para designar a un nuevo edil. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Por cambio de uso de suelo, deterioro natural y abandono, más del 15% de los 1.600 monumentos del Centro Histórico de Morelia enlistados en el Catálogo de Patrimonio de la Humanidad, presentan deterioro o pérdida total. Es multifactorial. Uno de los aspectos que ha incidido mucho es los cambios de uso del suelo indebidos. En entrevista, Carlos Eduardo Mendoza Rosales, presidente del Consejo de Monumentos y Sitios Históricos Icomos, Michoacán, dijo que otra problemática que enfrenta el Centro Histórico de Morelia es la delincuencia que va desde robo de luminarias hasta redes eléctricas completas, así como robo de placas y daños por graffiti. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Elementos de tránsito del Estado, dados de baja recientemente, se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno, en demanda de ser reinstalados en sus puestos o liquidados conforme a la ley. Niegan que los despidos sean porque no aprobaron exámenes de control y confianza. El día de hoy estamos abriendo los expedientes de cada uno de los compañeros hacia la ciudadanía, en el sentido de que en días pasados se ha dado mucha información de que algunos compañeros de nosotros no aprobaron los exámenes de control y confianza. Explicó que de los 97 elementos despedidos inicialmente, ya se reinstalaron a 50, luego de pagar entre 10 y 20 mil pesos a mandos de la Secretaría de Seguridad Pública. Los 47 restantes decidieron defenderse y limpiar su imagen. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Luego de elaborar 18 años como elemento de seguridad pública en Michoacán, Magdaleno Muñoz fue despedido y una indemnización de 12 mil pesos es el único pago que recibirá por un empleo al que le dedicó casi la mitad de su vida. Entonces, el de hoy que nos ofrecen 12 mil pesos por 18 años, no procuré mi necesidad. Durante los últimos días en Michoacán han sido dados de baja más de 260 elementos de corporaciones policiales de Michoacán. La gran mayoría, al igual que Magdaleno, ignoran las causas de su despido y desmoralizados, solo buscan que se haga conforme a derecho. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Con la participación de más de 30 especialistas académicos, servidores públicos y juristas, el diputado, Olivia López Mújica, anunció la presentación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, comentada. Se invirtieron 310 mil pesos para la edición de mil ejemplares. Esta obra ha tenido un valor de alrededor de 310 mil pesos. Todos los investigadores, todos los juristas, lo han hecho de manera turista, no han cobrado un solo centrado. López Mújica informó la última constitución comentada en el Estado data de hace 25 años, por lo que la actual, dirigida por José René Olivos Campos, tiene el compromiso de ser actualizada y con un lenguaje digerible y entendible para la sociedad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, IMDE, Miguel Ángel García, indicó que el programa de gimnasios al aire libre busca fomentar la cultura del deporte en jóvenes y niños morelianos. Con la idea precisamente que nosotros los morelianos veamos otro concepto de la cultura del deporte y que nuestros niños y jóvenes tengan la oportunidad de tener una aspiración de ser mejores. Dijo que se han instalado 34 gimnasios al aire libre en el municipio, pero se crearán más. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Con una convivencia, el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, consintió a las mujeres morelianas que han fomentado a sus hijos el espíritu deportivo, a quienes les entregó reconocimientos. En un agradable desayuno en el hotel Betts Western, donde no faltó la música y el ambiente agradable, las mamás se dejaron consentir y disfrutaron de un agradable encuentro con las autoridades municipales. La alegría de las festejadas se complementó con la participación del imitador de Juan Gabriel, quien arrancó risas a las presentes y de la rondalla que tiene una tradición musical reconocida en Morelia. Para Cuasar TV, Andra Fernández.